15 minutos de cardio para adelgazar y aumentar glúteos y piernas. Si sentías que estas zonas debían ser más grandes en tu cuerpo y a la vez eliminar la grasa corporal, es posible con solo 15 minutos de cardio. Ejercicios de cardio que te sorprenderán con los resultados, que harán que logres lucir una figura despampanante, como siempre la soñaste. Existe una serie de ejercicios que nos ayudan a aumentar músculos en estas zonas de nuestro cuerpo. El aumento de tallas en estas zonas pueden aumentar hasta dos tallas como sin nada y a la vez eliminar grasa. Solo debes seguir al pie de la letra y lograrás el resultado soñado. Antes de continuar y darte a conocer cómo realizar estos ejercicios, queremos saber cuál es tu nombre y desde qué país nos estás viendo, para que el día de mañana podamos enviarte unos cálidos saluditos. Por el día de hoy, nuestros saluditos van para Rosalvina Cruz, quien nos ve desde México, y para Adriana Yáñez, quien nos está viendo desde Colombia. Gracias por compartir nuestros videos. La rutina cardiovascular es muy sencilla para hacer en casa. Ojo, sencilla no significa que no sea demandante o no vayas a sudar. Lo primero que debes hacer es buscar un espacio tranquilo donde nadie vaya a molestarte en 15 minutos. El espacio no tiene que ser muy grande, aunque sí suficiente como para estirar los brazos y las piernas al máximo y estar cómodos. Utiliza ropa cómoda y zapatillas de deporte. Controla tu tiempo y si quieres puedes agregar un tiempo de recuperación entre ejercicio o entre series. Ejercicio número 1. Saltar a la comba. Saltar a la comba es uno de los ejercicios cardiovasculares más populares del momento, porque es relativamente sencillo de realizar y es altamente cardio, similar a salir a correr. Lo ideal para realizarlo es tener una comba especial para ello, pero si no la tienes, cualquier cuerda con cierto peso puede servir. Así que simplemente realiza y gradúa. Lo ideal es realizarlo con zapatillas de deporte que absorban el impacto, similares a las de correr. Realiza saltos a la comba durante 30 segundos y pasa al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Jumping Jacks. Los jumping jacks son un ejercicio sencillo, pero que pone nuestro corazón y nuestro cuerpo a funcionar. Lo notarás en cuanto hagas 5 segundos. Simplemente mantente en el sitio con los brazos estirados a lo largo del cuerpo y las piernas abiertas a la altura de las caderas. Da un salto y abre las piernas y alza los brazos. Da otro salto y vuelve a la posición inicial y así sucesivamente. Realiza los máximos jumping jacks que puedas en medio minuto y pasaremos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Sentadilla con salto alto. Este es el ejercicio más sencillo y a la vez más potente. Tus glúteos y piernas te lo agradecerán y van a estar súper tonificados. Comienza en el sitio realizando una sentadilla. Baja el tronco como si te fueras a sentar en una silla, pero sin llegar a hacerlo. Mantén la postura por un par de segundos y pega un salto en el sitio. Realiza este ejercicio durante 30 segundos y vuelve a empezar el circuito. Ejercicio número 4. Carrera en el sitio. Este es uno de los ejercicios cardio que ayuda a bajar de peso y aumentar los glúteos y piernas. Para que este ejercicio sea efectivo, es importante realizarlo a máxima velocidad. Y aquí realmente queremos decir máximo esfuerzo. Ponte a correr, pero no te muevas del sitio. Alza las rodillas al pecho cuando estás preparado para agregarle dificultad. Este ejercicio es altamente demandante, pero muy efectivo para hacerte sudar. Realiza este ejercicio durante 30 segundos y repite el nuevo circuito. ¿Listo? ¿Te atreves? No olvides darle like a este video, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que una vez más recibas contenido nutritivo para tu vida. Amigas bellas, eso fue todo por el día de hoy. Espero verlas en nuestro próximo video. Dios las bendiga mucho. Bye bye. ¡Gracias!